Sin este juego de mentiras, debe haber un ganador que nada nunca nos separe de este amor entre los dos. ¿Cuánto cambió tu esposo desde que se casaron, no, mijo? La luna ya se ocultó. Esas son las mañanitas que han cantado. Tanto que haces por ella y ni siquiera te lo agradece. Mírala. Se ve que ni siquiera quiere estar aquí con nosotros. En el nombre de Dios, los declaro marido y mujer. Sí, Chance, mi matrimonio no es perfecto, pero Adriana es mi esposa y yo la quiero. Con las mañanitas que ha cantado el rey de a mí. Uy, ya se ve más bonito. Ya está maternal. Te quiero, mamita. Pero quieres más a tu papito que a mí. A los dos los quiere igualito. Bueno, mi amor, es hora de apagar la vela, ¿no? Y tiene los deseos, mamita. Salir de esta miseria donde todos me odian. Que Noelia me perdone algún día por no saber ser una buena madre. Y que César encuentre una mujer que los sepa amar. De verdad. ¿Y si mamá se fue para siempre? No digas eso, mi amor. Tú ya sabes cómo es mami que a veces se enoja conmigo y hace berrinche, pero luego aparece. Cuando vuelva no te enojes con ella. Si te enojas se ve de nuevo. Está bien. ¿Lo prometes? Lo prometo, chaparrita. Y si ves un livebook, a lo mejor puso algo. No. Tú sabes que ni tu mami ni yo tenemos esas cosas. Sí tiene. No, mi amor. ¿Tu mami odia las redes sociales? Yo una vez la sorprendí en la sala metida en livebook. Cuando me vio, cerró la computadora toda asustada. Un boleto, Los Ángeles, Madrid. Vestido 400 dólares. ¿Qué es esto? No te voy a perdonar que te hayas perdido mi discurso, ¿eh? Perdóname, Renata, pero estoy en plena reelección. El trabajo me absorbe, pero no me perdería por nada la fiesta de aniversario de los padres de mi prometido. Bueno, pues hicimos una cena deliciosa especial para nuestra futura seta. Gracias. ¿Vamos, mi amor? Sí. Claro. ¿Cómo te la estás pasando, mamá? Bien. ¿Tú lograste estar sobrio? 37 días y contando. Qué bueno. Está ocupado. Olíganlo. Olíganlo. No, no, no. ¿Qué? 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 A ver, a ver. ¿Qué? Primero que nada, ¿dónde está mi regalo de aniversario? No, pues el regalo se lo dio a tu esposa. No, el regalo de aniversario está debajo de todo esto. ¿Qué? No te quiero. No te quiero. Ay, sí, estamos en tu casa. Nos van a descubrir. Rapidito. No. Ay, perdón. Qué pena. ¿Papá? Camila. ¿Esta es la señora Molina? Sí. Ahí está. A ver, a ver, en vez de estar perdiendo el tiempo aquí, ¿por qué no le salen a buscar a la calle o al mar? ¿La señora tenía redes sociales? Yo tengo una duda. Si usted sabía que llevaba tres meses sin ir a trabajar a la librería, ¿a dónde se iba? Pues, ella no me dijo. Sospecho que porque su jefe la acusaba. Entonces, ¿a dónde se iba? Mira, mi hija está a punto de llegar y cuando llegue no quiero que los vea aquí. Está muy chiquita y no quiero que se preocupe de más. ¿Se llevó su celular? Su celular y lo que traía puesto. Ya le dije, Adriana no se fue. Salió de aquí como todos los días y algo le pasó. Mira. ¿Bueno? Mariana del Molino te mintió. ¿Quién eres? El verdadero nombre de tu amante es Adriana Molina. Es millonaria y está casada. ¿Qué broma es esta? Voy a colgar, no vuelvas a llamarme. Su esposo la va a matar. Si no lo hizo ella, encuéntrala antes de que lo haga él. Es una persona que trabaja aquí como voluntaria. Se llama Mariana del Molino. Ah, sí. La señorita Mariana del Molino. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Corre! ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No. Adriana. Ay, no, Estela. No, no la encontró el pulso. Inés, ve por una ambulancia, por favor, rapidísimo. Hay que ponerle presión a la herida para que no siga perdiendo sangre. Sí, señora, por supuesto. Estoy camino al hospital. En cuanto tenga más noticias de su hija, yo le dejo saberlo. Sí, gracias. Oye, muchas gracias por manejar, aunque no tenías que hacerlo. Pues, estabas muy alterada. No te iba a dejar así. Pues, sí, pero ni te conozco. Ay, qué día tan raro. En eso estamos de acuerdo. Oye, ¿y tienes alguna idea de por qué tu amiga trató de quitarse la vida? No, para nada. Ella manejaba las relaciones públicas de la fundación y me parecía una persona feliz, buena. Jamás me dijo o jamás noté si estaba pasando por una depresión. Nunca me di cuenta. Pues, ahora te debes la vida. Gracias a ti vas a sobrevivir. A los dos. Gracias. Mami. Mamita. 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 Hay una voluntaria en la fundación que dirijo que de un día para otro desapareció. Se llama Mariana del Molín. ¿Mariana? Ella era una de nuestras mejores voluntarias. De un día para otro desapareció. ¿Y saben por qué? Discúlpame, quedamos en cambiar de tema y te tengo hablando de esto. Dime, ¿por qué se fue? ¿Saben? ¿Saben algo? ¿Por qué te interesa tanto? Pues, porque te siento preocupada y me gustaría ayudarte. Bueno, según Estela, el esposo de Mariana la secuestró. O tal vez le hizo algo peor. ¿Su esposo? Estela dijo que el esposo de Mariana fue quien le disparó a ella. Tengo que encontrarlo, Cecil. Tengo que encontrar a ese hombre y verificar si lo que dice Estela es verdad. Mariana, ya sé que le dijiste a Camila que fue el marido de Mariana el que te disparó, pero yo no fui. ¿Mariana te dijo que yo era peligroso? Yo no me estaba, Mariana. Yo no me estaba. ¿Y entonces? ¿Y qué dijiste que mi esposa estaba en peligro? ¿De dónde sacaste que yo te disparé? Yo no sé. ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? Yo no me he visto. Tranquila, tranquila, tranquila. Yo no te quiero hacer daño, ¿ok? Ni a ti, ni a Mariana. Yo solo quiero aquí, yo solo quiero encontrar. Yo solo quiero encontrar a mi esposa y saber qué le pasó. No sé dónde está. No sé dónde está. No me mires así. Yo no te disparé. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vengo a ver a Estela Montoya. ¿Es usted familiar, señorita? Bueno, trabajamos juntas. La joven falleció. Perdón. Me dijo la secretaria que ya habían terminado, pero los dejó solos un rato. No, 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 no. Tú eres de la familia. Puedes quedarte, por favor. Llegas justo cuando estábamos hablando de ti. Ay, espero que algo muy bueno. Porque el ingrato de tu hijo ha estado desaparecido. Pero lo que pasa es que hoy tuvimos esta presentación y tal vez... la estaba preparando. no voy a casarme contigo. Si durante todos estos años te permití que te encames con mi marido, es porque hay cosas de esta sociedad que yo no puedo cambiar. Y los hombres son hombres. Pero yo, la verdad... No, 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 no. Yo pensé que las dos teníamos bien claro tu rol. Amante de las puertas de mi casa para afuera. O es muy difícil de entender. ¿Eh? Señor Renata, ¿dónde quiere llegar con todo esto? ¿Me quiero ofender? Lo merezco. Adelante. El baño de mi casa no está puertas afuera. Al revés. Está adentro. Tan adentro que mi hija te vio. Pero fue un error, señor Renata. Un error. Ay, un error. Pobrecita. Un error que dejó a mi hija destrozada. Odiando a su padre y desilusionada de mí. Por Dios. Gracias. César. Bienvenido. Hola. ¿Sirvo un trago? Sí. Mamá. No hay hijos. Él es César. El amigo del que te hablé. ¿Amigo? César Ferrer. Mucho gusto. ¿Me estoy perdiendo de algo? Buenas tardes. Buenas. Papi, si lo que quieres es una pérgola de lujo, él es el hombre indica. ¿Perdón? Necesitamos a alguien que termine de construir. Y, pues, tú eres la persona ideal. ¿Aceptas? Sí. Acepto. No. No. CC por Antarctica Films Argentina